Y bueno, Ana María Alvarado dio una entrevista a la casa de Mara, al programa de Mara Patricia Castañeda, donde vuelve a tocar el tema y donde, bueno, primero que nada dice que sí, ya lo dice claramente porque ha sido como un rompecabezas que se ha ido armando con el paso del tiempo. Dice que sí, efectivamente el primer problema que surge con Maxine y por el cual Maxine tiene este distanciamiento con ella es porque Maxine cree que se aprovechó de la muerte de su hijo. Eso es lo primero. Y ahora ya nos queda más claro porque nunca había sido tan claro este asunto. Ahí empezó todo. O sea, Ana María Alvarado da la noticia del hijo de Maxine Goodside y Maxine cree que monetizó y que se aprovechó del tema, que es un tema que ya hemos tocado. Todo el mundo monetiza, todo el mundo gana dinero y era una noticia más, no? Era una noticia más que a Maxine le incomodó y que a partir de ahí, luego ella dice que ya está asesorándose legalmente, ya se está asesorando para poder, pues sí, proceder. Y hubo una frase que me llamó mucho la atención. Tú sabes que este caso hemos ha sido el caso de las frases, no? A través de las frases que ellas han dicho es como hemos hemos ido construyendo, no? Lo que ha pasado y entonces ella dice esto no se va a quedar así. Es lo que dijo Ana María Alvarado dice esto no se va a quedar así. Si voy a proceder, no, 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 no se va a quedar como un simple despido y como un simple ya no vengas o como de ahí está tu silla y no llegaste, no se va a quedar así. Y bueno, pues también dice que ella sí se sintió agredida por Charnik Bergman, que cabe destacar que Charnik estuvo el viernes en el programa de Fabián Lavalle. Y en el programa de Fabián Lavalle, Fabián se ve que aborrece a Charnik porque la trató peor que la basura, la trató muy feo que le dijo, todo el tiempo la estuvo agrediendo, todo el tiempo le estuvo, se estuvo burlando de ella respecto a lo que declaraba, respecto a le decía no, pues ya ves que yo quiero mucho a Anita, le decía Charnik. Ay, pues no la quieras tanto Charnik porque pues se ve que la quieres mucho y luego cuando le dijo Fabiruchis, Fabián se enojó porque no le gusta que le digan Fabiruchis. Ah, no le gusta. No, no le gusta. Le tienes que decir Fabián Lavalle y se enojó y trató muy mal a Charnik, la verdad. O sea, hasta yo me sentí incómodo, hasta yo dije, ay, qué feo la están tratando, ¿no? O sea, entiendo que sí estamos en desacuerdo con lo que hizo Charnik con Anita, pero pues tampoco la vas a tratar como si fuera qué, ¿no? Pero bueno, estamos en desacuerdo, pero Anita se ha defendido y se ha defendido bastante bien. Ella se sabe defender muy bien. No necesita que la defiendan. Sí, tienes toda la razón, se sabe defender muy bien. Y mira, Anita contó y recalcó algo que a mí me parece muy importante en esta historia. Pues a Maxine la conoce desde que tiene 19 años, Anita. Entonces realmente Maxine ha sido y fue una imagen materna profesionalmente hablando para Ana María. Yo me acuerdo que Ana María siempre decía cada que le proponen algo iba y le decía Maxine, Maxine, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo hacer aquello? Y Maxine siempre le dio permiso porque la quería mucho. Entonces sí, la relación de ambas fue muy buena. Y cuando conoces a alguien desde los 19 y convives con esa persona 32 años de tu vida, híjole, yo creo que ahí sí Maxine debería de anteponer ese cariño que seguramente se creó a través del tiempo. Pero Anita recalca algo que Maxine está mal aconsejada y pues todo el mundo piensa que es por su hijo, ¿no? Por Fernando. Ana María lo dice muy claro. Maxine es una mujer decente, es una mujer que no le gustan los problemas, no le gustan los pleitos, es una buena mujer. Entonces dice, lo que pasa es que está mal aconsejada. Y entonces sí la va a demandar. Sí. 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 Sí.